Bienvenidos a Con España Cuesta. Déjenme antes de que empiece con el editorial porque voy a necesitar entrar con ganas por lo que está ocurriendo con desgana, viendo el papel que está adoptando España, o mejor dicho más que España, este presidente que nos ha tocado, el doctor Sánchez, con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero bueno, antes de que empiece y me lance, les voy a decir una serie de cosas que tienen ustedes que tener en cuenta. Bueno, ¿dónde se nos puede ver? Para que se lo digan a los vecinos, a los amigos, a todos los que puedan. Ya somos muchos, pero así seremos todavía más. En las frecuencias de televisión de TDT, 45 y 57. En Madrid, en la 8 en Zaragoza. Un saludo para todos los de Zaragoza. Online, a través de retransmisión online, por internet, tv.eldistrito.es. En eldistrito.es, simplemente eldistrito.es, también nos pueden ver. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter. Espana Acuesta, ya saben que lo de la ñ llegó tarde para Twitter. Facebook, nos pueden ver también en Distrito TV. Y en YouTube, donde pueden seguir el programa sistemáticamente, volver a verlo, todo lo que ustedes quieran, el Distrito TV. Simplemente por el Distrito TV y ahí les sale el programa con España Acuesta y todos los demás del Distrito TV. A lo largo del programa, por cierto, les doy el número de WhatsApp a través del cual nos pueden enviar mensajes y así van apareciendo directamente en eso que llamamos scroll, para que ustedes vayan viéndolo y vayan respondiendo a las cosas que vamos diciendo. En WhatsApp, al 669-728-673. 669-728-673. Y les doy un consejo. Un consejo. Por si ustedes están en estos momentos con problemas económicos, por si no llegan a fin de mes, por si están en estos momentos en una situación difícil, sin oxígeno económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han conseguido solventar las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven su preocupación de liquidez y lo hacen además con una simple llamada, llamando al teléfono gratuito. 900-494-431. Se lo repito, 900-494-431. Y consiguen hasta 600 euros en solo 10 minutos. Una gestión de una llamada y pueden conseguirlo sin espera, sin papeleos, sin sorpresas. Llamando al 900-494-431. Entrando en la página web www.prestamosalcalá.es. 600 euros en 10 minutos. Microcréditos. Bueno, y déjenme ya que empecemos. Guaidó, Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. No lo digo yo. No, lo dice la Constitución venezolana. Esto es una cosa que se le ha debido olvidar a Pedro Sánchez y a todos los mandamases que en estos momentos tenemos en Europa. Lo digo lo de Europa porque resulta que hay otras zonas en las cuales hay mucho más apoyo. Estados Unidos, el malvadísimo Trump, ya saben, se diga lo que se diga de Trump, siempre es malvado. Si tú sales a la calle, antes de santiguarte, lo primero que tienes que hacer es decir qué malo es Trump y así te dejan en paz. Es una cosa maravillosa que ocurre en este país. Bueno, pues el malvadísimo Trump ha reconocido a la persona que defiende los derechos legítimos de los venezolanos. Qué cosas tienen los malos, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el bueno? El bueno es Pedro Sánchez, que es muy social, más conocido como el doctor Sánchez por sus famosas tesis. Es tan bueno, tan bueno que no reconoce a un presidente legítimo elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela. Claro, hay un pequeño problema. Esto de no leer tiene sus cosas. La Constitución venezolana recoge el mecanismo de nombramiento. Es decir, un mensaje a todos aquellos en la prensa española que están escribiendo el presidente autoproclamado. Bueno, autoproclamado será alguno de esos periodistas cuando decida convertirse en presidente de la comunidad de vecinos. No, Guaidó no es autoproclamado. Guaidó ha hecho uso de una potestad, o mejor dicho, lo ha hecho la Asamblea elegida democráticamente, que ante la violación de los procedimientos constitucionales y democráticos, les recuerdo, Nicolás Maduro se cargó la Asamblea elegida democráticamente por su pueblo. Se la cargó directamente por decretazo. ¿Le daba poder la Constitución? No, pero Cogí modificó la Constitución. ¿Lo hizo según el reglamento, según la normativa interna de la Constitución? No, por algo es un dictador. ¿Cómo lo hizo? Saltándose todos los mecanismos. ¿Le consultó al pueblo que tenía obligación de hacerlo? No, se saltó el referéndum. ¿Y qué más le da si es un dictador? Bueno, ¿a quién está respaldando Pedro Sánchez? Al dictador. ¿A quién respalda el malvado Trump? A los que defiende los derechos y libertades. Cosas de la prensa, pero ¿qué quieren yo que les diga? Bueno, en esa situación estamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez para vergüenza de España? Bueno, para vergüenza de España, España desde luego tiene memoria presente y futuro como para sobrepasar a todo este tipo de gente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No os toca capear con estas personas ahora. Dice Pedro Sánchez que le da ocho días de ultimátum. Luego van a ver las carcajadas del dictador Maduro cuando escucha lo de le doy ocho días para que usted solucione esta situación convocando unas elecciones. Pero más allá de las carcajadas y de la vergüenza internacional, digo yo, o díganme ustedes, ¿ustedes le encargarían a un dictador que convoque unas elecciones? No sé, pensamiento que tenemos aquí a algunos de los críticos. ¿Qué le vamos a hacer? Seguro que ya solamente por plantear esto somos fachas y peligrosos fascistas. Digo yo, si un dictador convoca unas elecciones, ¿hay alguna garantía electoral? ¿Hay alguna garantía democrática? ¿O va a hacer lo que ha hecho siempre? Es decir, ¿va a pegar un pucherazo como la copa de un pino y va a poner lo que le dé la gana? Bueno, pues eso es lo que acaba de hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que es muy demócrata porque ha encargado a un dictador que haga unas elecciones. En estos momentos, si cogemos las fuentes auditadas por organismos internacionales, Human Rights Watch, se habla de 340 presos políticos, se habla de más de 150 muertos, se habla de más de 2.000 heridos, se habla de prácticamente mil, mil y pico personas desaparecidas. Si cogemos las no auditadas por este tipo de organismos y nos vamos a la disidencia venezolana, ahora se lo vamos a preguntar a William Cárdenas, persona que de hecho ha tenido que venirse a España por la situación que hay allá, la cifra de muertos se dispara, se dispara exponencialmente. Ustedes crean a cada una de ellas, pero se pueden imaginar qué es lo que pasa cuando en un país, no ya por volumen, sino directamente por una sola persona, por dos, por diez, por cien, te empiezas a cargar sistemáticamente a los que forman parte de la oposición. Digo yo, digo yo, que hasta internamente alguno de Podemos llegará a la conclusión de que se trata de un dictador asesino. Bueno, pues en España esto algunos partidos lo siguen negando. Van a ver a lo largo del programa gente de Podemos, van a ver la actitud que ha tomado el Partido Socialista y díganme ustedes si esa actitud, tan sociales que son algunos, se puede defender dentro de cualquier partido. Por cierto, simplemente por recordárselo a Pedro Sánchez, Guaidó forma parte de un partido que forma parte de la Internacional Socialista. Ya no defienden ni a sus compañeros. Es de vergüenza. Bueno, Luis del Pino, bienvenido. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Algo que añadir? Pues hombre, yo sí voy a añadir un mensaje de esperanza y de alegría para los venezolanos porque ahora sí que por fin la cosa va en serio y al dictador, al torturador, al asesino de Maduro le queda muy poquito tiempo en el poder porque ya están todos los países de la región, bueno, salvo los sospechosos habituales de siempre, detrás del presidente legítimo Guaidó. Y con ese apoyo internacional y con el apoyo masivo de la propia población venezolana, a Maduro le queda muy poco tiempo y además lo hemos visto, por ejemplo, con esa mamarrachada que hizo Maduro de darle tres días al gobierno americano para retirar sus representantes diplomáticos. El gobierno americano se carcajeó de arriba abajo, pasaron los tres días y ¿qué ha hecho Maduro? Pues decir que bueno, que en lugar de tres, que treinta, lo cual indica que ya no controla nada. No, lo único que controlan yo creo que es la narcodictadura que tienen montada, ¿no? Luis Balcarce. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, efectivamente. Yo me preguntaba cuando decía Sánchez, no, es que esa izquierda nada tiene que ver con Maduro. Pues esa izquierda es la que te ha apoyado a ti para gobernar, esa izquierda es la que te está pagando a ti el alquiler de la Moncloa. ¿Cuánto ha tardado Sánchez en darse cuenta de que esa izquierda no tenía nada que ver con Maduro cuando sus propios, sus principales socios de gobierno son los que han cobrado, cobrado literalmente, cobrado literalmente, son su marca aquí. La tercera fuerza política en el Parlamento es la marca pagada por Chávez y Maduro aquí en Venezuela. Ocho días, dice, bueno, a ver, ocho días, ¿por qué ocho días? A ver, ¿qué pasa en ocho días? Y si en ocho días Maduro, el tirano Maduro no da elecciones, ¿qué va a hacer Sánchez en ocho días? La posición de Sánchez ha sido vergonzosa, ha tenido que esperar a que Europa, es decir, es tan dependiente que para mirarse la defensa de los derechos humanos tiene que esperar a ver a lo que dicen los demás, a lo que dicen los de Europa, a ver si sus socios de gobierno se van a enfadar con él. Es una vergüenza lo que ha hecho Pedro Sánchez y solo por eso ya el que tiene que llamar a elecciones es él, es él, que es lo que prometió, llamar a elecciones después para normalizar la situación, porque él nos había sacado del caos. Carmen Tomás, bienvenida. Bueno, claro que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero añadiría para más Inri de Maduro que se ha filtrado que, por ejemplo, ha intentado sin éxito retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra, que yo creo que es una de las, lo comentábamos antes de iniciar el programa, es una de las cosas que hay que hacer, que es bloquear toda la posibilidad que tengan de cuentas, de bienes, bloquearles económicamente es lo que más puede jorobar a esta gente, aparte de que sean, por supuesto, unos asesinos y haya que meterlos en la cárcel, pero si tú les bloqueas toda posibilidad de contar con dinero, ¿no? Porque oye, 1.200 millones en oro y todos estos militares de las chapas estaban en las cuentas de Panamá y el cabello y el otro, o sea, todos sabemos que, como es una narcodictadura, tienen mucha pasta y toda esa pasta está en cuentas, ¿no? Pues venga, Estados Unidos, además de, por supuesto, del papel que ha hecho imprescindible de salir enseguida a respaldar a Guaidó, ahora, como Europa no hace nada, o sea, pues yo ya le pido a Estados Unidos que haga todos los esfuerzos posibles para bloquear a esta gente toda posibilidad de mangonear con el dinero, ¿no? Pero esto demuestra que está cagada, un poco, ¿no? Si ya quiere dinero y tal, pues que la cosa ve que va en serio. Guillermo del Valle. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que la situación, no ahora, sino ya desde hace tiempo, arroja conclusiones que no son provisionales, sino que se pueden ya elevar a definitivas desde hace tiempo y es que el populismo solo trae devastación y destrucción. En Plataforma ahora, desde luego, no estamos buscando nuestros tuits de hace cinco, seis años, siete, para borrarlos, como está haciendo Errejón y los populistas de índole similar, porque siempre hemos dicho lo mismo, es decir, desde posiciones indubitadamente de izquierdas, socialistas, pero democráticas, el populismo es devastador, es destrucción, sin ley, sin instituciones, sin Estado de Derecho, sin imperio de la ley, como digo, sin respeto a la oposición, sin respeto a la separación de poderes, a la Asamblea Nacional, a las garantías democráticas mínimas y a los derechos fundamentales, pues no hay nada más que devastación y que destrucción, es verdaderamente lamentable y deleznable que, bueno, que algunos todavía a estas alturas defiendan semejante desastre. William Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por volver a estar, además, conmigo, de lo cual estoy encantado. Y tú eres una de las personas que has conseguido estar aquí, bueno, tú tienes nacionalidad venezolana y española, y has conseguido escaparte de lo que está pasando allí. Ándos un resumen de lo que está ocurriendo y luego te voy a pedir, con libertad plena, como siempre, que digas qué te parece el papel, no voy a mencionar lo de España, sino el papel de Pedro Sánchez. Bueno, en primer lugar, decir que lo que está ocurriendo obedece a una reacción colectiva, ¿no?, del pueblo venezolano. Yo creo que lo que vimos el 23 de enero es una expresión de libertad, de libertad, de deseo de ponerle un punto final a lo que ha sido la tragedia de los últimos 20 años en la vida política venezolana. Hemos llegado a esto, pero no de una manera improvisada. Todo está funcionando de acuerdo a lo que dispone la Constitución venezolana, que, por cierto, es una Constitución chavista, que se la había hecho Hugo Chávez a su medida. Pero en este caso, la Constitución contiene mecanismos y cláusulas que han permitido que al término del mandato de Nicolás Maduro, el día 10 de enero del 2019, cuando pretendía Maduro hacerse de nuevo con el poder y prolongarse seis años más en el ejercicio de la magistratura de la presidencia de Venezuela, bueno, pues, simplemente se puso en marcha el mecanismo que dice que no existiendo un presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional, se encarga, se encarga de la presidencia de la República Venezuela. Y hace un momento lo decías de una manera perfecta y clara, Carlos, es un mandato constitucional, es opelegis. Cuando lo manda la Constitución o cuando lo manda la ley, estas cosas operan de manera automática. Y eso es lo que ha ocurrido. Y el día 23 de enero, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea y que era el llamado a llenar ese vacío legal, bueno, pues ha asumido la presidencia interina, se ha encargado de la presidencia de la República. William, traducido, traducido, España, que tiene una relación obvia, no solamente histórica, no solamente cultural, no solamente económica, sino que tiene que tener unos lazos de hermandad obvios, bueno, desde luego lo primero que tendría que tener es un respeto por aquellos países y por la legislación, y ya ni hablar de la Carta Magna, de la Constitución de aquellos países con los que mantiene relación. En estos momentos, Pedro Sánchez, al no reconocer a Juan Guaidó, lo que está haciendo es no reconocer el mandato de la Constitución venezolana. Por supuesto, yo creo que es algo completamente absurdo. Perdóname, porque acaba de hacer un comentario totalmente inteligente en su línea, Carmen Tomás me ha dicho, si no respeta la nuestra, va a respetar la venezolana. También es verdad, ¿en qué estaría yo pensando? Perdóname, William. Claro, no, es que ayer cuando escuchábamos su alocución, nos dábamos cuenta de que estaba cometiendo un absurdo, porque decía que no reconocía a Nicolás Maduro, porque las elecciones del 20 de mayo del 2017, no eran, del 2018 no eran aceptables, habían sido fraudulentas, que tampoco la Unión Europea la reconocía, que reconocían a la Asamblea Nacional como único poder legítimo, y a su presidente como el presidente encargado. Pero entonces le encargaba, le daba ocho días a Nicolás Maduro para que convocara unas elecciones. O sea, darle ocho días a Nicolás Maduro a una narcotiranía para que convoque unas elecciones libres y transparentes. Bueno, ¿a quién se le ocurre eso? Ahora, el problema es que con esta postura ha colocado en una situación increíblemente embarazosa al resto de la Unión Europea, que simplemente estaban esperando la señal que tenía que dar España para saber dónde se iban a situar. Y todo esto lo que hace es retrasar el reconocimiento a Juan Guaidó y permitirle al dictador que siga ganando tiempo. Y ganar tiempo para esta dictadura es sinónimo de tragedia para la sociedad venezolana. Hoy la morgue de Caracas amaneció con 200 cadáveres. O sea, la actuación de los grupos represivos y de los cuerpos paramilitares está causando estragos en la oposición. ¿Te atreves, William, a decirnos exactamente cuántos presos políticos y cuántos muertos, cuántos asesinatos se han cometido? Bueno, ya los datos que está ofreciendo el foro penal venezolano, que se está encargando de la atención de estas personas que las detienen, incluso han detenido a menores de edad y les han dictado autos de detención y los tienen en la cárcel. Se habla de más de 500 personas detenidas y ya, por supuesto, la cifra de muertos supera el centenar. O sea, estamos viviendo en Venezuela una situación de completa desesperación porque los cuerpos de seguridad siguen actuando en contra de la oposición y reprimiendo. Déjame que conectemos porque tenemos conexión telefónica con María Conchita. Alonso, María Conchita. Sí, muy buenas tardes. Buenos días, buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos, María Conchita. Un beso enorme, actriz ultra reconocida. Cuéntanos, bueno, tú te has tenido que acabar marchando a Estados Unidos, pero evidentemente estás en contacto con todo lo que está ocurriendo en tu Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser, te lo traigo incluso a terreno ya nuestro, cómo puede ser que determinados presidentes que se dicen democráticos, que se dicen mantener la legitimidad, que se dicen asumir la legalidad y la constitucionalidad de aquellos países que son no solamente vecinos nuestros, no solamente cercanos, no solamente sino directamente hasta hermanos, ¿cómo puede ser que no estén aceptando en estos momentos a Juan Guaidó? Mira, efectivamente yo llevo en Estados Unidos más de 30 años, pero llevo de los cuales son 20, donde me he concentrado única y exclusivamente, o sea, abandonando hasta mi carrera para tratar de que esto no sucediese, lo que está viviendo Venezuela hoy en día. Desde que yo vi que Chávez era candidato, ahí mismo yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, yo estoy siempre muy atenta a todo, no solamente obviamente por las redes, porque las redes pueden decir tanto verdades como mentiras, o exagerar cosas, pero yo estoy muy teniente de todo con gente que vive allá. Y lo que pasó era algo que, bueno, que tenía que pasar. O sea, están haciendo las cosas, a mi punto de vista, correctamente. El Guaidó, que bueno, que lo único que yo no estoy de acuerdo, con lo único que no estoy de acuerdo es con la amnistía a esos desgraciados. Pero bueno, dicen que se les va a dar amnistía, yo espero que, para no darles miedo, y yo espero que después sí paguen sus crímenes, porque son muchísimos los muertos, los torturados, el robo del dinero, como han destrozado el país. Entonces, el primer paso está dado. El primer paso está dado para ir a regresar en su momento, porque esto no va a ser de un día para otro, a la democracia que todos deseamos. Hay que estar conscientes, hay que estar claros, y no nos podemos engañar, o no pueden engañar al pueblo, que siempre está desesperado y con ansias de alguien, de una esperanza que en este momento la tienen. Pero hay que estar claros que esto no se va a acabar sacando a narcolás más burro, que es como yo lo llamo, al Ike presidente que lleva años siendo ilegal. Esto es un comienzo, pero aquí hay que sacar a todo lo de su combo, y hay que sacar, obviamente, y hasta que no estén afuera, no pueden haber elecciones. Hay que sacar a Cuba, a Rusia, a Irán y a China. Ellos controlan Venezuela, ellos tienen guardias dentro de la Guardia Nacional venezolana, y ahí hay mucho tráfico de drogas, ahí hay mucho tráfico de blancas, hay minas de mercurio que se las han ido dando poco a poco a Irán. Hay mucho oro, Rusia tiene, están destruyendo la fauna, están destruyendo el canaima, buscando el oro que tenemos, platino, o sea, hay muchas cosas en Venezuela que no se van a ir, lamentablemente, de una forma pacífica, porque este tipo de gente entra por medio de la democracia, entra de una forma democrática, pero como no lo son, no se pueden ir así, ellos se van a ir trágicamente para el resto del país, para nosotros que somos oposición. María Conchita, has comentado el tema de Cuba. Últimamente en España se está escuchando la frase por parte de la extrema izquierda, la verdad que aquí la extrema izquierda ha ido creciendo, ya te lo digo, y en estos momentos ya no sabemos distinguir de dónde empieza la extrema izquierda y dónde acaba la izquierda que se considera no extrema, pero bueno. Es correcto, es correcto. Totalmente. Has mencionado el tema de Cuba, y aquí se está utilizando el argumento de que si Estados Unidos y otras potencias están respaldando a Juan Guaidó, es porque tienen un interés en el petróleo venezolano. ¿Nos puedes contar qué es lo que está pasando en estos momentos con Cuba y el espólio del petróleo? Para mí me da mucha risa. Mira, obviamente yo estoy consciente, o sea, la política es muy sucia, muy. Yo creería quizás en dos o tres políticos, porque lamentablemente llegan a ayudar con ganas de hacer algo por el bien, pero lamentablemente el dinero y el poder, tú tienes que ser, como decimos nosotros en Venezuela, muy derecho, muy fuerte, muy honesto, y de un gran corazón para que no te corrompa. El dinero y el poder corrompen, y cuando entran pensando de una forma buena, por la mitad, no sé qué pasa, que se van hacia la izquierda, la negrura, el odio, el yo, 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 yo. Cuba lleva muchos años queriendo adueñarse de Venezuela, no solamente los que lleva Chávez, el chavismo, y ya lo tiene, Chávez le entregó Cuba a Venezuela sin una sangre, sin un tiro, nada, se lo regaló. Cuba es quien manda en Venezuela. Nicolás Maduro está ahí porque fue Cuba quien le dijo a Chávez que lo tenían que poner. ¿Por qué? Porque es un bruto y analfabeto que hace todo lo que diga el régimen cubano. Entonces, dicen que Estados Unidos, por el petróleo, por Dios. O sea, estoy consciente también que por algo pasan las cosas, por algo querrá Estados Unidos, un país al que yo amo y respeto, y llevo aquí treinta y pico años viviendo, por algo querrá meterse a hacer las cosas. Pero también está Canadá, también está Brasil, también está Colombia y otros países más, que son fuertes con militares. Ahora, acusan a Trump de que fue quien puso a Guaidó, eso es completamente falso. Cuba, China, Irán y Rusia y Turquía llevan años robando nuestro dinero, robando nuestras riquezas naturales, robando el futuro de la gente, matando niños, porque todos ellos son cómplices. ¿Para qué ahora los izquierdistas desgraciados, o vamos a decirles de extrema izquierda, porque yo tengo algunos amiguitos por aquí que son un poco izquierdistas, y en realidad son buenas personas, pero la realidad es que ser izquierdista no es nada bueno. Pero bueno, ese no es el caso. El caso que es la propaganda que ellos utilizan, la propaganda de ellos es maravillosa. Nosotros, los del centro, los del centro a la derecha, nosotros no tenemos propaganda. ¿Por qué? Y deberíamos, la nuestra debería ser una propaganda real, verídica, no falsa y mentirosa como la de ellos. Entonces, no. El petróleo, Venezuela le regala a Cuba petróleo y desde Chávez, y si no se lo regala gratis, se lo da un ejemplo. Si el barril cuesta un ejemplo, 100 dólares, ellos se lo dan a 10 dólares, y luego ellos lo reventen. Cuando va, abrió las puertas de nuevo a Cuba. Estaba abriendo las puertas a una isla, a un país terrorista, que sigue matando y sigue torturando a su gente, que siguen sufriendo. Ahí lo único que vive bien son las personas que están en el régimen y los turistas. Entonces, es falso. Y como yo le digo a la gente, mira, sea la razón por la que sea, que necesitamos la ayuda de estos países que en estos momentos están hablando por nosotros, están diciendo lo que está pasando en el mundo, nos están apoyando, y sinceramente creo que fue una de las razones por la cual mucha Venezuela salió a las calles, porque se vieron que estamos siendo protegidos por grandes imperios, como le dicen los comunistas del imperio, y por eso fue que salieron a las calles. Y eso fue lo que me dio a mí una esperanza, una esperanza, porque, sinceramente, si no hubiésemos tenido este apoyo, yo no creo en nadie, o creeré en un por ciento de la oposición política venezolana. Entonces, es muy, muy difícil. María Conchita, te digo una cosa, María Conchita, olvidaos de Pedro Sánchez como representante español, y tened muy presente que el pueblo español está con vosotros. Lo sé, y muchísimas gracias, lo sé, lo sé, lo sé, muchísimas gracias por apoyarnos, porque lo que estás haciendo es un apoyo enorme, mientras más se hable de la verdad, más podremos recibir la energía positiva, porque mucha gente no puede hacer nada, el simple hecho de pensar bien, de desearnos bien, de decir una oración, no tienes que pasarte como la barra de Calcuta rezando todo el día. No, 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 no. Una sola oración por Venezuela, por los niños, por los bebés, por los viejitos, por todos. Eso, esa energía, porque yo creo que esto es una guerra entre el bien y el mal, entre el diablo, el demonio, y los ángeles, y eso que llamamos Dios, pues. Entonces, esa energía es necesaria por todos, es bien recibida, y no podemos ser olvidados, y de nuevo, Carlos, te agradezco por esta entrevista. María Conchita, un beso muy fuerte, y simplemente te despido con una frase que venía en la Constitución de 1812, en la Constitución de la Pepa, y que yo sigo creyendo en ella, que dice, la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Así que un beso muy fuerte, y muchísimo ánimo, y muchísima fuerza para combatir a ese dictador que encima, yo no sé si es diablo, pero desde luego, las torturas que os está haciendo pasar. Un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte. Para ti igual, para ti igual, un abrazo. Bye. Bueno, pues testimonios de gente que está en esta misma pelea, obviamente. Una cosa importante, Conchita, que es esa referencia al apoyo internacional. Vamos a ver, las elecciones en las cuales la oposición democrática arrasó fueron en diciembre de 2015. La oposición sacó dos tercios del Congreso, de la Asamblea Nacional. Y por eso, Maduro da inmediatamente su autogolpe, y en ese momento se sitúa como presidente al margen de la Constitución, por tanto, deja de ser presidente legítimo. La gente en Venezuela lleva saliendo años a la calle, y han sido cientos y cientos los muertos, los torturados, los encarcelados, por ser de la oposición. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente se da este paso? Pues precisamente por el apoyo internacional. Si se fijan ustedes, en estos últimos poquitos años se ha producido un vuelco de gobierno en Estados Unidos, en Colombia y en Brasil, los tres países fundamentales que ahora le han dicho a la oposición venezolana, ahora es el momento porque cuentas con nuestro respaldo. Y por eso, Juan Guaidó da el paso adelante. Si no llega a ser por esos cambios políticos alrededor de Venezuela, seguiríamos todavía en la dictadura. La clave es esa, el autogolpe de 2016, que ahora se habla de golpe de Estado, cuando viene precedido por un autogolpe que te desmarca totalmente la legítima democracia, su problema. De todas maneras, yo rechazo el maniqueísmo izquierda-derecha aquí, aunque entendiendo que obviamente esto es un populismo bolivariano, sabemos lo que es y es destructivo y lo he criticado en mi primera intervención. Pero bueno, tanto en mi militancia en Plataforma Ahora como en la anterior en Unión, Progreso y Democracia, yo he tenido ocasión de reunirme con grupos de la oposición. La oposición parece que se la está describiendo como un todo, como un todo, que parece que es la continuación de Bolsonaro o de Trump en Venezuela. Bueno, la oposición es muy plural y en la oposición hay de todo y hay grupos muy a la izquierda, más allá de la socialdemocracia, que están represaliados y cuyos derechos también han sido conculcados. Es decir, que la oposición no es hegemónicamente de derechas, es una oposición muy plural, muy diversa, también muy fragmentada. Entonces, el propio Guaidó es el interceno esoterista. Efectivamente. Lo que nosotros entendemos por izquierda donde puedes estar tú, Guillermo, no tiene nada que ver con lo que se entiende de allí por la izquierda. El problema es que la hemiplegia moral de la que participaba Podemos y de Tarnada y Quiera Reaccionaria, el problema es que lo que criticas en Videla y en Pinochet no lo puedes dejar de criticar en esta gentuza. Totalmente. No puede ser. Luis y Carmen, quiero que veamos la secuencia de cómo sucedían determinadas cosas y quiero que me digáis qué es lo que os parece, no solamente lo que está ocurriendo, sino la reacción española. Bueno, yo le decía a María Conchita que evidentemente y por favor y porque yo quiero a España que no se fije en el presidente Sánchez. Porque es el mejor favor que nos puede ocurrir ahora a todos los españoles y lo mejor que nos puede pasar. Pero vamos a ver cómo lo explicaba Juan Guaidó y luego vamos a ir viendo, le voy a ir dando paso a las distintas reacciones porque gracias a Dios hay más partidos en España que el Partido Socialista. Juan Guaidó. Aunque arrancamos el año, lo decíamos el 5 de enero, pero también fue el silencio que rompimos con mucha fuerza el 23 de enero en todos los rincones de Venezuela y que esas víctimas no se dan en vano. que esos nuevos mártires venezolanos tienen respaldo hoy en esta plaza. Cuando nace el futuro no hay duda que valga. Aquí estamos fuertes y vamos para adelante. Se queda toda la unidad. Es hora, es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas. Aquí hay una ruta muy claramente establecida. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Elecciones libres, ¿esto le debe chocar a alguno? Pues sí, elecciones libres. Reacción de Pablo Casado por parte del Partido Popular. Y es que le exigimos que reconozca de inmediato el gobierno interino de Juan Guaidó, la única institución legítima que queda en Venezuela que es la Asamblea Nacional. Que lo haga además liderando a todos los países europeos por las razones históricas que todo el mundo conoce de España con Venezuela. Que lo haga además apoyando las sanciones comunitarias a los jerifaltes del narcoterrorismo venezolano que tienen propiedades activos con los que se enriquecen mientras matan de hambre a la población venezolana. Y sobre todo que se une al Grupo de Lima, Perú, a Colombia, a Chile, a Argentina, a Francia, Alemania, a Canadá, a Estados Unidos para acusar a Maduro de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Pablo Casado, bien claro. Por parte de Vox, Santiago Abascal y Javier Ortega. Atención al mensaje que lanzaba Santiago Abascal. Ahí lo tenemos. Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano que exige libertad, de nuevo la palabra libertad, frente a la nueva vuelta de tuerca represiva del tirano Maduro. Y lo expresaba así Javier Ortega, también de Vox. Atención. Lo que es inaceptable es que este golpe de Estado permanente de las instituciones, este secuestro, en definitiva, del pueblo venezolano a manos de la dictadura castrista, hoy, que algunos valientes en Venezuela han vuelto a dar un paso al frente, no tenga el apoyo. Nosotros queremos el reconocimiento por parte de España y de la Unión Europea al presidente interino. Creo que ha llegado la hora de ponerle fin a la dictadura de Maduro y a sus cómplices de la dictadura castrista. Desde Vox y desde España pedimos la libertad para el pueblo venezolano. También, Clarito, Albert Rivera, por parte de Ciudadanos. España tiene que hacer posible que haya urnas en Venezuela. España tiene que hacer posible que se vote en democracia conforme a la Constitución venezolana. Y España tiene que liderar la lucha contra la violación de derechos humanos. Le quiero pedir al presidente Sánchez y al gobierno de España que no se demore, que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática. Que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera. Así que le pido que hoy, cuanto antes, el presidente Sánchez y el gobierno de España pongan a España donde se merece, en la dignidad. Pongan a España en la democracia. Pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guaidó y de esa transición democrática. Bueno, pues los partidos constitucionalistas, como respetan las constituciones, lo tienen muy claro. ¿Qué le responde Pedro Sánchez, nuestro presidente, esto? Mucha testosterona en la oposición. Mucha testosterona y en política la testosterona no ayuda a resolver los problemas, los agrava. Mirad lo que ha ocurrido ahora con la crisis tremenda de Venezuela. Tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres, en Venezuela. A esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro. Bueno, está tan opuesto a Maduro en esa izquierda que, como decía Luis Balcarce, los usa de socios. Pero bueno, luego entraremos en esa parte. ¿Se le puede calificar a la oposición que respeta las constituciones decirle que es que está reaccionando por testosterona? Decir que está utilizando el sufrimiento de los venezolanos y aquí el amigo cobarde que es lo que está haciendo. Hay que ver quién es este... Carmen Calvo tendrá que venir a decirnos quién es este Pedro Sánchez. Había un Pedro Sánchez en 2015 que decía que la democracia venezolana había sido secuestrada por Maduro. Pasaron cuatro años, Sánchez ahora está en la Moncloa y dice esto, dice que, bueno, cuidado con la testosterona, seamos cuidadosos, tenemos un ministro de exteriores que también se pone de perfil. Pero bueno, una cosa es la clase política española que sabemos que deja mucho que deseara. Aquí también tuvimos a un presidente como Mariano Rajoy que permitió que un partido con una franquicia podemita financiada por Maduro y por Chávez se instalara en el Congreso porque a él le venía muy bien. Por lo tanto, de la clase política ya sabemos que funciona por oportunismo y poco se puede esperar. Las declaraciones de Sánchez son vergonzosas, pero la gente y yo creo que los venezolanos saben muy bien qué nos representan. El pueblo español está con Venezuela, lo estuvo desde el primer momento y no los va a dejar solos. Carmen. Sí, bueno, la verdad es que lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar y es que se te revuelven las tripas. Lo mejor es que lo dice como si estuviese poco menos que investido por la verdad. Es una cosa maravillosa. Se te revuelven las tripas. Bueno, y luego a mí sí me gustaría porque no se me escape de las... porque hace las primeras declaraciones que has puesto de Guaidó, no solamente hay que hacer elecciones libres, es que ha dicho claramente que hay una usurpación de los poderes y no solamente por el ejército, sino por los cubanos, los iraníes, los chinos y tal. Entonces ha dicho lo primero, quitar a todos estos, porque hay mucha gente que me dice ocho meses para convocar unas elecciones. Oiga, pero vamos a ver que es que primero hay que hacer un montón de cosas para que ese país pueda libremente convocar unas elecciones. Date cuenta que Maduro tiene tomado todo, tiene tomado todos los poderes, o sea, el militar, el judicial, de ahí todas las chapuzas que ha hecho y todo lo que hace, porque es que, por favor, 100 muertos en un día, niños, niños menores detenidos, es que estamos locos. María Conchita hablaba de Cuba, Cuba es una potencia mundial en lo que tiene que ver con imponer el terror, con los servicios de inteligencia, con perseguir al disidente. Si estaban en el mismo edificio viviendo los de Podemos, los de Podemos en Venezuela vivían en el mismo enclave en el que vivían todos los cubanos. Eso sí que se llevaron el petróleo de Venezuela. Eso se lo llevaron en forma de canales de televisión. También el despacho pegadito al de Hugo Chávez. William, cuando tú escuchas esto como venezolano, ¿quién te parece que está utilizando, o por lo menos, obviando y pasando olímpicamente el sufrimiento de los venezolanos? Bueno, yo esto que acabo de oír del presidente Sánchez es lamentable. Por supuesto, nosotros, los venezolanos, le damos las gracias a Pablo Casado, le damos las gracias a Albert Rivera, a Santiago Abascal, por su expresión a Javier Ortega de solidaridad con el pueblo venezolano, pero también a vosotros y al pueblo español, que sabemos que está muy claro, muy claro en lo que está pasando en Venezuela. Miren, yo les voy a decir una nueva cosa. En estos cinco días, estos cinco días que han transcurrido desde el momento en el que Juan Guaidó asumió la presidencia de Venezuela, han pasado muchísimas cosas en Venezuela. Para empezar, Juan Guaidó empezó a llegar a acuerdos y a pactos con el gobierno de los Estados Unidos, con los gobiernos del Grupo de Lima. Ya está en marcha la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a Venezuela. Además, solicitada en una carta que le dirige Juan Guaidó a Mike Pompeo, ¿quién se va a oponer a que llegue esa ayuda humanitaria? ¿Nicolás Maduro, el usurpador, se va a oponer a que llegue esa ayuda humanitaria? No, en estos cinco días, las cosas han estado marchando. Se dictó una solicitud para congelar los activos que tienen los corruptos y los que se han enriquecido con los dineros del Estado venezolano en el exterior. Se están haciendo gestiones ante CITGO, ante los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya ha tomado la decisión de que los activos de CITGO pasen a manos del gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Juan Guaidó, y que la factura petrolera se le pague al gobierno de Juan Guaidó, que es el gobierno legítimo. Bueno, mientras todo esto está pasando en América, Pedro Sánchez trae a la Unión Europea a remolque, titubeando, vacilando y sin tomar una decisión de respaldo con un pueblo que merece toda la solidaridad, no solo del pueblo español, hay que decirlo también. Toda la solidaridad de Europa es que a Venezuela llegaron en los tiempos de crisis, en los tiempos de conflicto, de guerra, llegaron portugueses, italianos, franceses, alemanes, austriacos, nórdicos, llegó gente de todas las partes de Europa y fueron acogidos y recibieron refugio y recibieron una vida que les permitía vivir en paz y en bienestar. Bueno, pues, estas vacilaciones del señor Sánchez tienen a Europa sin brújula por completo. Déjame antes de que te dé la palabra Luis del Pino porque tenemos también conexión telefónica con Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, un placer y gracias por la invitación y esta oportunidad. Un placer que nos atienda, déjenme que les explique quién es Miguel Ángel Martín, van a caer enseguida en quién es esta persona porque él era presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, él tuvo que exiliarse, como no, otra persona más, es lo que ocurre cuando llegan dictaduras y hay gente que quiere mantener los derechos y las libertades. Se tuvo que exiliar, ha estado perseguido, ha estado amenazado por Nicolás Maduro. Don Miguel Ángel, ¿cómo está viendo usted desde el punto de vista ya estrictamente legal no solamente lo que está ocurriendo en Venezuela sino el papel del presidente Sánchez en España? Bueno, primero, Carlos, tengo que aclararte que sigo siendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, legítimamente, efectivamente. Sí, por vía de Constitución nosotros somos los que hemos actuado en forma legítima y hemos venido cuidando y comportándonos como guardianes de la Constitución desde el inicio de este periplo y desde la caída ya del régimen que ha venido, que ahorita está en una situación catatónica y de agonía porque ahora está desconocido por los países amantes de la paz y además legalmente ya dejó de ser presidente de la República en forma legítima del señor Nicolás Maduro Moro y todos sus colaboradores que están actuando en forma delictiva. Con Estados Unidos hemos venido no solo con Estados Unidos sino con otros países incluyendo España el tribunal el tribunal ha venido además de siendo el garante de la constitucionalidad para llegar a una transición del caos al orden que hemos venido también impulsando sanciones administrativas a los regímenes o colaboradores tanto en Estados Unidos como en España en México en Colombia en Chile en Suiza y en el Parlamento Europeo con la finalidad de que todos estos dineros productos del crimen organizado porque aquí estamos frente a una organización criminal organizada no estamos frente a un acto de una dictadura en Latinoamérica o en Hispanoamérica estamos frente a una organización criminal que está conformada por varios países y es una una geopolítica nacional internacional que tenemos que verlo en un contexto realístico nosotros tenemos pruebas fehacientes de que en Venezuela se ha ocupado nuestro territorio a través de una invasión de grupos terroristas que hacen vida en el territorio venezolano y se le da total beligerancia me refiero a la FARC al ELN al ETA y al ESBOLA es decir son organizaciones terroristas cuyo cuya finalidad es tener el control político de varios países esto unido a un socio que tienen del mal que es el narcotráfico y con el dinero del narcotráfico con el dinero de la corrupción en Venezuela están financiando estas organizaciones terroristas ellos tienen mucho que cuidar porque son criminales la posición que ha asumido España frente a esta situación y algunos otros países de la Unión Europea llamando a elecciones está dentro de un contexto constitucional y legal pero la realidad es que primero Venezuela tiene que transitar por el pueblo venezolano tiene hambre el pueblo venezolano está siendo sometido ahorita están en cárceles por hacer uso de la protesta muchos de nuestros jóvenes que están siendo torturados son realidades que tenemos ahí porque tenemos unos criminales en frente no es momento de listos disculpan la expresión no es momento de preciosismo el diputado Juan Guaidó constitucionalmente le correspondía de acuerdo a nuestra constitución asumir en forma interina la presidencia él lo asumió manifestó asumirlo el día 11 de enero nosotros lo exhortamos a él a que asumiera y también lo hemos exhortado a que preste el juramento de ley aquí no está autoproclamado esto es bueno también aclararlo él se juramentó ante los diputados de la asamblea nacional ante la directiva de la asamblea nacional y ante el pueblo que utilizó un mecanismo que está en nuestra constitución que es el cabildo abierto no Miguel Ángel lo hemos explicado lo hemos explicado antes y hace de maravilla además tiene toda la razón en estirpar esa expresión de autoproclamado que objetivamente aquí en España decimos tenemos una expresión que dice que tiene muy mala uva bueno pues esta expresión tiene muy mala uva porque intenta dar una versión totalmente torticera de lo que ha ocurrido pero ¿qué puede ocurrir don Miguel Ángel si a partir de ahora el presidente que sigue ocupando es decir el no presidente que debería estar fuera Nicolás Maduro y que está ocupando usurpando ese cargo si decide atrincherarse y decide quedarse allí ¿qué puede ocurrir don Miguel Ángel? él está ahorita en estos momentos atrincherado más que usurpando el cargo él está erigiéndose como un dictador actuando de facto porque a mí la tesis de la usurpación significa darle cierta beligerancia él sencillamente no representa Venezuela su firma no representa no es legítima él no puede manejar ninguno de los destinos públicos legalmente ni dentro de Venezuela ni fuera de Venezuela a tal punto que el presidente interino es quien está llamado a promover las condiciones para que haya unas futuras elecciones en Venezuela y también es el que está llamado a designar los representaciones o jefes de misiones que son las figuras que estamos utilizando ahorita en algunos países ayer por ejemplo fue ya acreditado la persona que va a representar a Venezuela en los Estados Unidos que es el señor Carlos Vecchio y se están haciendo los trámites para los otros países como Brasil y Colombia y Chile el régimen está trincherándose porque está tratando de tiene que cuidar mucho dinero pero ahora mismo lo que está ocurriendo en Venezuela y es bueno que en Europa lo sepan están saliendo barcos y yates con las familias y aviones con las familias de los chavistas y de los enchufados como nosotros le llamamos aquí en Venezuela están saliendo del país con dinero con lingotes de oro están sacando a las familias están huyendo y están tratando de crear una sensación de que controlan las fuerzas armadas pero hoy ¿hacia qué países se dirigen? es decir ¿quiénes están dando cobijo a esta gente? Mira se van a países que tradicionalmente reciben personas que tienen dinero sucio y que reciben a personas que bueno sospechosas de dar crímenes me refiero a República Dominicana me refiero a algunas islas del Caribe a otros paraísos fiscales ¿a canadinas? España sí España por ejemplo hay que tener cuidado yo estuve hace poco en el Senado Español y llevé unas pruebas contundentes de cómo en España está recibiendo venezolanos que tienen dinero sospechoso y ojalá que España haga valer la bandera de la democracia que tienen desde la constitución de 1978 y persigan a todas estas personas apenas han detenido a algunas personas y detenido algunos dineros corruptos pero es mucho dinero que ha sido invertido en España en Suiza y en otros países pues don Miguel Ángel le mando un abrazo muy fuerte evidentemente no es responsabilidad nuestra pero no dudo de su versión y la verdad que avergüenza avergüenza escucharlo la verdad sí nosotros tenemos pruebas de cómo en Salamanca en el barrio de Salamanca de cómo en otras ciudades de España han construido han comprado edificios centros comerciales bueno bueno ya habrá momento en que nosotros recuperemos nuestra democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y estoy seguro que España y Suiza y otros países van a acompañarnos en la lucha por la delincuencia transnacional porque es un problema del mundo estamos hablando de narcotráfico el narcotráfico le daña a todo el mundo y el crimen organizado transnacional es algo que debe perseguirlo todos los países y ya le adelanto que si oficialmente no le hacen caso pues ya sabe que siempre estaremos algunos pepitos grillos por ahí con ganas de contarlo y de divulgarlo para presionar y que por tanto se tenga que hacer lo que se debe hacer Amén Don Miguel Ángel un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo Un abrazo a ustedes y saludos y gracias Pues una radiografía una radiografía un tanto peculiar por decir algo por decir algo Lo digo porque en España para la gente que no lo sepa tenemos un servicio que se llama el SEPLAC es un servicio de prevención de blanqueo de capitales engloba tanto al Tesoro como al Banco de España como a Hacienda y es un servicio totalmente especializado es decir es raro que se le escape una ruta organizada de dinero delictivo de dinero criminal es raro voy a dejarlo ahí entonces me extrañaría que estas rutas de dinero estuviesen entrando y no hubiese ninguna pista y a lo mejor ahí sí que va a ir un poquito más resulta que determinado gobierno está deseoso de tener X partidas de dinero a lo mejor determinado gobierno está deseoso de quedar bien con alguno de sus socios alguno de ellos de hecho tiene un casoplón en la Navata alguno de ellos incluso se ha metido en un parque natural y a lo mejor resulta que esos condicionantes están haciendo no lo sé que ese dinero llegue con determinada facilidad a España este señor ha dicho que tiene pruebas y que las ha traído al Senado o sea que tiene pruebas al Senado que es la Cámara Alta Española es decir una vez que entra en el Senado entra oficialmente ese dinero lo digo por si la gente del SEPBLAC no lo había visto a lo mejor es cuestión de que se ponga de acuerdo con el resto de la administración española cosa que suele ser fácil a través de los ordenadores yo una pregunta que se puede estar haciendo mucha gente que va a pasar ahora es decir si Maduro se atrinchera que es lo que puede suceder bueno pues lo que va a suceder es que cada vez ese atrincherarse va a ser más difícil ¿por qué? pues porque ahora que Juan Guaidó ha sido reconocido por tantos países de todo el mundo evidentemente el paso siguiente es que quien tiene firma entre comillas en los organismos internacionales por ejemplo el Banco Mundial por ejemplo el FMI quien puede representar a Venezuela ante esos organismos va a ser Juan Guaidó si a eso le añades que el principal cliente del petróleo venezolano es Estados Unidos y Estados Unidos ya ha dicho que evidentemente los pagos van a ir al gobierno legítimo de Juan Guaidó pues quiere decir que en estos momentos Nicolás Maduro no va a tener dinero para poder pagar a sus funcionarios y en particular a sus funcionarios policiales y militares lo cual quiere decir que la situación podrá durar pues unos días o unas muy poquitas semanas porque como algunos porque como acaban algunos dictadores que es así con huyendo como ratas con la pasta la gente como nos acaba de comentar que están huyendo en barco donde sea y como sea es decir que eso de que le arropa todo el mundo y de que está hiper arropado cada día que pasa va a estar menos arropado porque ya están todos el barco lo están escapándose como se dice huyendo del barco o sea que Maduro sin firma sin tantos alrededor y él a lo mejor sin poder sacar el dinero porque a mí cuando ya un tío empieza a querer sacar el dinero para pirarse yo creo que es para alargarse este va a salir huyendo seguro me entusiasma la credibilidad revolucionaria de un tipo que cuando tiene que huir tiene el dinero en los paraísos fiscales y salen corriendo eso es una verdadera cleptocracia y verdaderamente vergonzoso que se les llene encima la boca con una verborrea revolucionaria de contra las clases e igualitaria como tiene además a su país que no lo hemos dicho devastado desde un punto de vista también no solo político sino social económico unas desigualdades terribles un grado de delincuencia absoluta yo hace un año y medio estuve en Perú la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay en Perú que hay en Ecuador que hay en los países de alrededor es absolutamente el país con mayores reservas petrolíferas del mundo es que hay que repetir lo que es que no estamos hablando que son países de contexto latinoamericano el país con mayores reservas petrolíferas del mundo está pasando por una hambruna generalizada por culpa de estos dictadores de Venezuela se han ido 4 millones de personas es decir no hay guerra civil en el mundo del cual haya un éxodo un éxodo un éxodo similar es decir el socialismo efectivamente el socialismo el chavismo el populismo latinoamericano cuya marca es Podemos en España no lo olvidemos ha dejado esa ruina y esa destrucción yo tengo muy poca confianza en los organismos internacionales yo creo que han permitido por ejemplo que haya una dictadura que se alcanza a la América Latina que es Cuba durante más de 50 años yo lo que creo es que estoy leyendo algunas informaciones donde Estados Unidos está hay negociaciones entre Guaidó y el gobierno de Maduro al parecer se ha reunido con Diosdado Cabello se está hablando de que también Estados Unidos le va a ofrecer ¿quién se ha reunido con Diosdado Cabello? hay una información que no sé si William tiene algún dato y es que Guaidó habría tenido una reunión o parte del equipo de Guaidó con Diosdado Cabello es decir había habido una reunión con quien es una de las manos derechas para tratar quizás el tema de la amnistía de Maduro María Conchita hablaba del tema de la amnistía es otro de los temas que se está hablando cuando Guaidó promete amnistía a los militares para que le pongan su posición y se pongan del lado de la gente el Washington Examiner está diciendo que hay que Estados Unidos le ha ofrecido a Maduro una salida una salida pacífica le ha ofrecido una salida pacífica para que deje el poder y Guaidó se programe al presidente bueno en este momento son está todo sobre la mesa yo espero yo creo yo veo a Maduro acorralado y más que aferrado al poder lo que estoy viendo es que está planificando su salida sus días están para mí prácticamente contados a mí me gustaría preguntarle a William si quede tan bien no solo muy rápido porque quiero que veamos la postura de Podemos si crees que realmente que este lo que está intentando o sea que va a intentar es irse seguramente el el ofrecimiento de una amnistía yo creo que es una de las cosas que se está ponderando y probablemente ha estado dentro de la de los argumentos que se manejen para encontrarle una salida a la situación bueno pues vamos a ver la postura que ha mantenido Podemos porque si la del Partido Socialista produce espasmos prepárense ustedes para pegar un bote del sofá con lo que dice Pablo Iglesias y con lo que ha llegado a pedir este otro famoso hombre gran líder político que cambió nada más y nada menos que un partido por un sillón Alberto Garzón bueno esta es la postura lo que están viendo es la postura de Pablo Iglesias el líder de Podemos a Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela acaban de estar escuchando ustedes el relato de presos políticos asesinados torturas etcétera bueno pues según Pablo Iglesias a Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela les interesa el petróleo está bien que lo diga una persona que está ocultando que lo está robando Cuba bueno debe ser que le interesa a Pablo Iglesias que deje de llevárselo Cuba es decir que tiene un gran interés en que Cuba siga espoliando a Venezuela según Pablo Iglesias España y Europa deben defender la legalidad internacional el diálogo y la mediación pacífica no un golpe de estado pero quien ha dado el golpe de estado aquí señor Pablo Iglesias es que usted tiene un poquito confundida allá en su parque natural no le terminan de llegar las ideas con claridad vamos a ver lo que ha dicho esta persona a la que respalda Pablo Iglesias lo que dice Maduro vamos a ver cómo él se expresa el señor Maduro hablando directamente de penas de cárcel de perseguir a los legítimamente avalados por la constitución y le he pedido al fiscal general que sea celoso en la aplicación de la máxima pena de 20 años de cárcel a todo el que se capture en la calle quemando asaltando y haciendo actos de vandalismo que son pagados con dólares que metan en prisión a los que están avalados por la constitución señor Pablo Iglesias esto es muy democrático esto es muy legítimo bueno efectivamente le exijo al fiscal general que lo haga 20 años de cárcel 20 años de cárcel y supongo que porque no ha encontrado más o porque no sabe contar más se ha debido quedar en 20 déjame que veamos el tuit que luego retiró inmediatamente Alberto Garzón otro gran demócrata que no deja de defender dictaduras ahí lo tenemos según Alberto Garzón golpe de estado en Venezuela se ha gestado durante años y tampoco es el primero ojalá fracase también este para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitalizada por el gobierno de Estados Unidos este es el que puso después de retirar el que están viendo ahí fíjense en la pequeña diferencia y en la frase que aparece espero y deseo que el ejército se mantenga protegiendo la democracia y la paz él le llama la democracia y la paz a la dictadura es decir pedía abiertamente que saliese un ejército dictatorial un narco ejército nada más y nada menos que a utilizar evidentemente las armas contra la población que pedía que se aplicase la constitución eso pedía el gran demócrata el señor Garzón a matar gente por las calles lo que están haciendo Podemos e Izquierda Unida con Venezuela es sencillamente asqueroso están defendiendo un régimen torturador y asesino y vamos a ver en las peleas políticas pues siempre uno puede pensar que la propaganda dice cosas que no son ciertas vámonos a organismos ajenos a la propaganda y ajenos a la política internacional olvidémonos de Estados Unidos de Venezuela de España vamos a lo que dicen amnistía internacional o Human Rights Watch que son quienes denuncian el uso sistemático de la tortura incluidas las torturas sexuales contra mujeres en Venezuela que son los que denuncian la detención de personas sin ningún tipo de control judicial que son los que denuncian los asesinatos y cómo se dirige la justicia directamente a desactivar la oposición eso lo denuncian amnistía internacional y Human Rights Watch no Estados Unidos no Brasil no Bolsonaro no Trump no España no el PP y Pablo Casado a ver pero son empleados vamos a publicidad Luis vamos a publicidad volvemos son empleados no es que están defendiéndolos por los principios Garzón estuvo en las EPS Alberto Garzón estuvo en las EPS las EPS era el fondo buitre de estos señores 4 millones de euros también verdad en Rejón estaba estaba descansa estaba Rejón trabajando con con Evo Morales el moderadito estaba bueno decían lo dan para llevarse el petróleo si el petróleo se lo llevó Juan Carlos Monedero 425.000 euros que trincaron de ahí y aquí cuando vinieron aquí te decían no es que es un informe por una moneda única jamás vimos ni un informe ni la moneda ni un papel de todo eso nos vamos a publicidad les hacemos repaso de quienes estaban allá por supuesto y va a intervenir con nosotros Bertinos Borne vamos a publicidad y volvemos ya nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video